Luis, ¿estás para romper el hielo? Estoy, dale. Si tuvieras que decir una condición que no debe faltar para ser un deportista de élite, ¿qué dirías? Talento, depende del deporte, hay diferentes talentos, por ejemplo, el basque tiene que ser alto, ahí tienes una condición innegociable y cada deporte tiene la suya, pero sin el talento después hay un montón de otras cosas que tiene que tener, pero el talento es algo irreemplazable. Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción, Caja Negra, todo queda registrado en la memoria. Tengo una teoría, a ver qué pensás. Creo que en el deporte hay genios, hay talentosos y hay gente que trabaja mucho y logra con trabajo lo que el talento por ahí no le dio. Si vos tuvieras que clasificar, ¿cómo clasificás? Es difícil es difícil autovaluarme sin caer en el autologio que es bastante desagradable, pero lo que te contesté en la pregunta anterior aplica, es decir, si yo no hubiera tenido talento no hubiera podido conseguir las cosas que conseguí, las cosas que pasaron en mi carrera, con lo cual hay una doce. Yo creo que el jugador al final es como si fuera una especie de receta en donde uno va poniendo de esos tres ingredientes, su capacidad natural, altura, físico, capacidad atlética, etc. Su talento, su habilidad, su capacidad de hacer cosas con la pelota y demás, y su mentalidad, incluido el trabajo, incluido la fuerza, incluido la dureza mental y demás. Y esas tres cosas, un poco, si ponemos un tercio de cada una de las tres cosas, el jugador perfecto ponele Michael Jordan, LeBron James, Giannis, alguno de esos. Y después, los demás, ninguno es así. La voz decía genio, porque eso es tan como en otro. Claro, le salió perfecta la comida, pero hay otros que tienen un poquito más de talento y trabajan un poquito menos, y de ahí se va formando toda esta variedad que tenemos en el mundo del básquet. Yo creo que claramente tengo una dosis muy alta de trabajo, muy alta de trabajo, y tengo un poquito menos de esa capacidad atlética. Si bien tengo la altura, tengo un poquito menos de esa capacidad atlética que otros jugadores que hicieron más cosas que yo tuvieron. ¿Alguna vez que escuché por ahí que lamentabas no ser más alto? Sí, pero es un comentario así un poco fácil para jugar de básquet, todos queremos ser alto. El otro día... Pero tenías una cuenta de qué cada centímetro, qué más te daba. O sea, el otro día justo estábamos hablando de eso, hicimos todo, hay estudios, nosotros no lo hicimos, no tenemos ni la capacidad ni el tiempo para hacerlo, pero de acuerdo a qué edad porcentaje de chance de jugar. Y este estudio decía que si vos habías nacido en Estados Unidos y medías 7 pies, o sea, 2-12, tenías, creo que era, perdoname si me equivoco por uno o por otro, pero era 14% de chance de jugar en la NBA. Será 13 o 15, pero era ese número. Lo cual es una brutalidad, imagínate, porque jugar en la NBA, si no juegas en la NBA tenés 150.000 clubes para jugar, pero si vos medías 1-90, tenías 0, no sé cuántos ceros y venía 1. Fíjate cómo en 20 centímetros se comía una cantidad de gente increíble, ¿no? Entonces, ya cuando vos estás por debajo de los 2 metros las cosas te vienen muchísimo más difícil, siempre hablando de un nivel máximo, NBA, selección mundial, juego olímpico, y si te pasás de los 2-10, entras en un lugar, en un club exclusivo donde vas a jugar al básquet. Después vemos dónde, después vemos cómo, después vemos cuánto punto vas a meter, cuánto plata vas a ganar, pero vas a jugar al básquet, esto está confirmado. Entonces, ese es un poco lo que todos decís, si llego a medir 2-10, si llego a medir 2-10, si llego a medir 2-10. Ahora, vos hablabas, si nacés en Estados Unidos, vos naciste en la Argentina, vivías, no sé, naciste en la capital, pero después te fuiste a Ciudad Jardín, a Martín Coronado, a esa zona, y en un momento donde no había jugadores argentinos en la NBA. Tengo el dato que Gustavo Ruiz, un preceptor en el colegio Rivadavia, creo que era, que te decía, vos vas a jugar en la NBA cuando eras chico. Bueno, en realidad era él y un profe de educación física que hoy ya no está con nosotros, Carlos Gori, que era entrenador también del equipo de básquet, y tengo una anécdota muy cortita, pero el primer día yo era flaquito, primer año, teníamos que hacer 10 fricciones de brazos, y yo hice ponerle, 7 era aprobado, tu cantidad de fricciones era tu nota, y hice ponerle, 4, no podía, y bueno, no sé qué, 5, 6, 7, aprobado, me aprobó, digo yo, salí cerca de las 7, y después le pregunté, le dije, ¿por qué? Porque vos vas a ser crack, me dijo, vos vas a jugar en la NBA, yo jugaba para el equipo de él, y bueno, nada, después, después jugué en la NBA, y él me vio jugar en la NBA, después, hoy ya no estaba con nosotros, pero tengo un recuerdo muy grande de los dos, de Gustavo, y de Carlos Gori, es verdad, cuando estaba creciendo, en Argentina no existía, eso era utópico pensar, de que íbamos a poder jugar en la NBA, pero así como tuvimos, digamos, esa mala suerte, que no es tanto así, pero esa mala suerte de nacer en un país que no tiene historia de básquet, también tuvimos buena suerte en hacer contemporáneo un grupo de jugadores, que incluyen todos esos que vos estás pensando ahora, que éramos distintos, y que pensábamos distintos, y nos retroalimentábamos entre nosotros, y en la interna de ese grupo se hablaban esas cosas, y nosotros estábamos convencidos, después, alguno por ahí decía, voy a jugar acá, voy a jugar allá, pero estábamos convencidos de que íbamos a hacer cosas importantes, y eso nos ayudó, porque si bien el entorno, para el entorno era utópico, para nosotros dentro nuestro no era tan así. ¿Qué explicación le encontrás? No, ninguna, azar, azar, vos fijate, si vos agarrás la historia del básquet argentino, y tenés que elegir, ponele, los 15 mejores jugadores de la historia, todos, o el 90% serían de esa camada, pero no solo eso, eso ya es muy azaroso de por sí, pero no solo eso, que no solo que todos sean contemporáneos, sino que además jueguen en posiciones diferentes, que se lleven bien, que se complementen, y que tengan todos los condimentos de buen compañero, de buen deportista, de buen líder que podés tener. Eso no hay forma de provocarlo, vos podés provocarlo con el efecto cascada, ¿no? Francia, Estados Unidos, que tienen tantísima gente que eventualmente terminan teniendo más jugadores porque su base es tan que el efecto cascada hace que termina cayendo uno que juega bien, termina cayendo uno alto, termina cayendo cinco que son cracks, etc. No es nuestro caso, y el hecho que haya pasado no tiene otra explicación que el azar, a mi forma de ver. Después, tanto los protagonistas de ese grupo como el entorno, hicimos cosas, las cosas necesarias como para llevarlo a un lugar, ¿no? Como para, a ver si podemos dar ese pasito más, si podemos dar una vuelta de tuerca más, si podemos llegar un poquito más lejos, si lo podemos hacer durar más tiempo, que tiene mérito también, pero un montón de cosas fueron la tormenta perfecta. ¿Cuándo te diste cuenta que eso era así? A nivel equipo, a nivel de esa selección, me di cuenta, a mi forma de ver hubo dos momentos claves. Uno, que es cuando vamos a jugar un Mundial sub-19, sub-20, no sé qué era, en Australia, en ese equipo ya estaba Manu, que al principio no estaba, estaba Alberto, había un grupo de jugadores importantes, estaba yo, pero era más chico, era cinco años más chico, no jugaba casi en ese equipo, y fuimos a jugar el Mundial un poco como, bueno, este equipo es diferente, este equipo ya se veía, de hecho, en la preparación fuimos a jugar contra los de la selección mayor, que estaban preparando otro torneo, y los reventamos, no sé si les ganamos o perdimos, porque en esos partidos no, pero los reventamos, les pegábamos, o sea, les jugamos sin ningún respeto, incluso desagradable, incluso el comentario de ellos, pero nosotros estábamos en otro mundo, nosotros en nuestra cabeza volábamos, teníamos pajaritos que volábamos, y nosotros decían, esto, te lo digo ahora, me da vergüenza, porque eran los mejores jugadores nuestros, hicieron cosas increíbles, pero nosotros en ese momento los queríamos pasar por arriba, les decíamos cosas, les contestábamos, les gritábamos los puntos, y ahí se veía que ese equipo era otra cosa, y terminamos perdiendo la semifinal contra Australia, que después fue campeón, con un triple en el último segundo, de la esquina, adelante del banco nuestro, a un metro mío, y nos quedó ese partido muy marcado, muy marcado, y creo que ese fue por ahí, si se quiere, un primer, primer puntapié, como el punto muy inicial, que nadie conoce, el que está muy atrás, y después ya, a nivel más, más visual, más expuesto, a mí, yo pongo el año 99, el año 1, de lo que después fue la generación dorada, que fue un año en donde todos estos jugadores, de ese equipo que te contaba, que habíamos jugado dos años antes, no todos, pero creo que hubo 16 renuncias, más de un equipo entero renunció, por diferentes motivos, uno por una cosa, otro por otra, y había un ambiente catastrófico, no vamos a ganar nunca más un partido, vamos a perder todos los partidos por 50, y fuimos a jugar, Julio Lama se le ha entrenado, fuimos a jugar con todos los chicos jóvenes, estaba Manu, estaba Victoriano, estaba Chappu Nocioni, estaba Paladino, Gael Fernández, Leo Gutiérrez, estaba yo, y ya te digo, había un feeling, un mood catastrófico, y no pasó nada de eso, de hecho nosotros estábamos huyendo, nos tocó, ahora vas a ver, sin ninguna, o sea, eran estos delirios de juventud, y fuimos y jugamos muy bien, jugamos muy bien, le ganamos a Puerto Rico, le ganamos a Brasil, y perdimos la clasificación contra Canadá, Steve Nash, ahí nomás, por nada, terminamos terceros, clasificaban dos, a mi forma de ver, ese es el año uno de lo que después fue la generación de Canadá. Más allá del talento que se reunió y esta cosa de tiempo y espacio que se combinó para que se desequipo, también se veía de afuera como que había mucha afinidad, como cualquier equipo de trabajo, digamos, donde te das cuenta que hay buena onda, que hay una virada en común, una cuestión más humana, digo, de eso, ¿eso alguna vez estuvo en peligro? Porque justamente también lo que hace que los equipos trasciendan es porque en todas las líneas más o menos coincidís, digamos. ¿Alguna vez en lo humano hubo problemas como esto de decir el vestuario y esta cosa más de, ¿no? Sí, sí, claramente, ¿no? Hubo un montón de momentos en donde la cosa no estuvo tan bien o tan como se vio de afuera o como se ve ahora. Después, el tiempo va como adornando una historia y la va poniendo cada vez más linda, pero no, no necesariamente fue así. Y después hay una especie de debate completamente insolucionable que es si la química trae victorias o si la victoria trae química, ¿no? ¿Cuál es? Yo no sé la respuesta, pero sí sé que la victoria o sea, trae una conexión, trae un vínculo que perdura en el tiempo. Eso, cuando vos perdés, podés tener después un vínculo que perdure, pero en líneas generales es distinto. Cuando vos ganás, eso genera un vínculo que perdura en el tiempo y bueno, nosotros nos fue muy bien, hicimos cosas fuertes y se nos creó un vínculo que no solo que perdura en el tiempo, sino que es casi en la misma línea que te decía recién, como que el tiempo embellece también ese vínculo y que lo hace cada vez más fuerte y es parte de nuestra historia y no importa lo que pase, eso no lo va a cambiar nada. Sobre todo, todo lo digo por los egos a medida que van avanzando y cada uno se iba individualmente convirtiendo en una estrella, digo, es ser pesado. Hubo momentos difíciles, hubo momentos difíciles de gestionar, pero es imposible que no haya momentos difíciles, es imposible que no haya momentos, no es saludable que no haya momentos difíciles en un equipo de trabajo de este tipo de industria. O sea, el baque es un deporte como todos los deportes que tiene muchísima adrenalina, que tiene muchísima velocidad, que las cosas pasan muy rápido, muy intensas, en muy poco tiempo, pero muy concentrada, que viví 24 horas del día. Es imposible que no haya problemas de ego, es imposible que no haya problemas de convivencia, es imposible que no haya problemas de roles y de situaciones, imposible, pero tampoco es saludable que no los haya. Al final, eso, la misma testosterona que te hace correr y pegar un salto increíble y volcársela en la cara a uno y gritársela después, es la misma testosterona que te hace contestarle mal cuando no te pasaron la pelota o mirar al entrenador y decirle cualquier cosa porque te sacó, es la misma testosterona, no es que vos podés partir la testosterona y decirle, bueno, ahora te voy a usar para reventarlo a este y después cuando salgo te pongo un costado y soy un encanto, va todo junto y se va moviendo todo junto, entonces, no es saludable que esas cosas no pasen porque la vorágine del entorno es esa y siempre va a haber eso. Me preguntaba por esta mirada que tenemos de un ciclo exitoso, un equipo mega exitoso, que digo que el éxito conlleva justamente sobreponer los problemas y ahí a la pregunta que voy es eso que es sacrificio, es mente ganadora, es cómo se enfrenta desde el lugar de solucionar esos problemas para convertir los problemas en algo exitoso. O sea, ahí hay mucho de una mentalidad ganadora que es la gente que sabe lidiar, al final, o sea, para vos, hay cosas que, ¿por qué estos jugadores que nosotros admiramos de básquet, de fútbol, de cualquier deporte los admiramos? Porque son jugadores que son extraordinarios, que hacen cosas por encima de la media, de ahí viene la palabra extraordinario, están por arriba del ordinario, hacen cosas que otros no pueden hacer y al final, para vos conseguir estos niveles de rendimiento, leasé ser el mejor jugador del mundo, salir campeón del mundo, ganar una medalla dorada, cualquiera que sea difícil de conseguir, que sea por arriba de la media o muy por arriba de la media, son, para lograr eso vos tenés que hacer cosas que son difíciles de hacer. ¿Por qué tienen tanto valor? Porque son difíciles de conseguir y la razón que lo que las hace difíciles es que todas las cosas que vos tenés que hacer para conseguirlas, la gente no está dispuesta a hacerlas, son demasiado difíciles, demasiadas fuerzas, demasiado complicadas y solamente la gente que tiene una cabeza diferente, que tiene un físico diferente, que tiene un talento diferente, es capaz de hacer cosas que otros no pueden hacer y conseguir resultados que otros no pueden conseguir y eso es incómodo, jugar al deporte es incómodo, te duele el cuerpo, estás cansado, te duelen los músculos, estás enojado, tenés miedo, tenés presión, estás preocupado, te van a sacar el puesto, tenés que jugar bien, tenés que ganar este partido si lo perdés, constantemente estás viviendo en una incomodidad constante y al final del día la gente que logra sentirse cómoda en esa incomodidad es la gente que logra esos niveles de rendimiento, esas cosas extraordinarias que otros no pueden conseguir porque no hay forma de evitarlo, toda esa incomodidad, no hay forma de evitar toda esa lista de cosas que uno tiene que hacer, llámese lo que sea que quieras conseguir o el deporte que estemos hablando, todas esas cosas no tenés una forma de evitarlas, no tenés un atajo, tenés que hacerlas y si vos no lográs sentirte cómodo no las vas a hacer, el otro día me preguntaban, tuve la oportunidad de ir a Junior NBA, un programa que hacen y me preguntaban los chicos me dicen ¿cómo lidiás con la presión? ¿cómo lidiás con la necesidad de jugar bien y la gente? le digo, mirá, no te voy a decir que la presión no existe, que no la sentís o que cuando estás con 20.000 personas no te genera algo, lo que te voy a decir es que si vos no tenés presión, si no hay 20.000 personas, si a nadie le importa si vos jugás bien o jugás mal, si a nadie le importa si vos ganás o perdés, estás en el lugar equivocado, ahí no querés estar, o sea, yo no sé dónde vos querés estar pero estoy seguro que no es ese lugar, donde vos querés ir, donde vos soñás con llegar ahora que tenés 15 años, es un lugar en donde hay presión, en donde hay mucha gente, en donde hay televisión, en donde hay entrenadores que te gritan, en donde hay compañeros que te quieren sacar el puesto, en donde hay rivales que te quieren comer, que te quieren humillar y ahí vuelvo a lo que te decía antes, si vos no, o sea, vos te vas a sentir incómodo y tenés que decir acá estoy, acá es donde yo quiero estar, si te sentís cómodo, si nadie te está gritando, si jugaste mal y nadie le importa, ahí te tenés que sentir mal, decir ok, de acá tengo que salir, tengo que ir a otro lugar porque esto no es donde yo quiero estar, entonces al final del día pasa todo por ahí, el lograr sentirte cómodo en esa incomodidad, el lograr disfrutarla. ¿Qué es lo que más te costó de todos esos sacrificios que tuviste que hacer para llegar a ser jugadores incómodos? La verdad es que no me costó, me gustó mucho jugar al básquet, me gustó mucho. Pero no digo de la parte más lúdica del básquet, sino de, me imagino, el entrenamiento, la comida, la dieta. Me gustó mucho, me gustó mucho el proceso, me gustó mucho todos los años, me gustó, disfruté mucho los momentos malos y poder sobreponerme a los momentos malos, esa cosa, disfrutaba cuando la cosa estaba mal, era como, bueno, buenísimo. Ahora, porque eran los momentos donde yo ponía toda la concentración, ponía toda la energía. Te voy a preguntar, ¿cómo es disfrutar un momento malo? Porque eso me generaba a mí, a veces es más difícil lograr esos momentos de rendimiento cuando uno está bien, cuando uno está ahí arriba, la tendencia es relajarse, es decir, conseguí esto, estoy acá, pum, ya está. Y la tendencia es como bajar un cambio. En cambio, cuando uno está abajo, cuando te empujan de atrás, hay como, o sea, es mucho más difícil sentirte cómodo en ese lugar, cuando uno va, se está jugando mal, cuando perdió, cuando no consiguió el trabajo que quería en el verano, cuando está perdiendo minutos, ahí es cuando todo tu entorno te hace sentir, o sea, se te viene todo encima y te genera esta cosa de estar metido ciento por ciento que a mí me hacía bien, me hacía volver a recuperar lugares y lo disfruté, disfruté todo, no sé si soy capaz de encontrar una cosa que me costó más, me costó mucho el final por la simple razón de que lo veía venir y como me gustaba tanto, como te estoy contando, lo sufría porque se me acababa, pero disfruté mucho jugar al básquet. En todo este camino de construcción de un deportista de élite, ¿la suerte no entra? ¿El azar no entra? A ver, ¿qué sería la suerte? Te contra pregunto, para vos, o sea, ¿tiraste un tiro y entró o lo orraste? Suerte, mala suerte, si vos agarrás la pelota de una manera en particular, la tirás, la hacés girar de una parábola, una distancia, una fuerza, va a entrar siempre. No, o sea, no hay, no hay vuelta, si la orraste, la tiraste mal, si la metiste, porque la tiraste bien. La suerte en sí no existe, si vos hacés siempre las mismas cosas, siempre vas a tener el mismo resultado, para bien, para mal, o para lo que sea. Llamamos suerte a cosas que son tan finas, tan finas, que están dentro de un margen muy fino, que por ahí vos podés decir, bueno, este es un buen tiro, pero pega justito en el aro y se va, y podemos llamarlo mala suerte, o buena suerte. Pero, yo creo que todo lo que uno hace en el día a día potencia, o al revés, da tu chance de que te vaya bien o de que te vaya mal. y no creo en la suerte, no creo que vos vayas a jugar un partido y que seas sabroso. Creo que lo que vos hiciste durante tu preparación, durante tu semana, durante tu carrera, al final, ese día del partido sale y tenés el resultado final. A veces es bueno, a veces es malo, pero es lo que vos juntaste durante todo ese tiempo. No creo que haya algo azaroso ahí. Después hay cosas que pueden pasar, que sé yo, que justo te toque, no sé, por ejemplo, pensando en la selección, que justo te toquen jugadores muy buenos en tu puesto, pero no creo que un buen jugador termine siendo mal jugador por la suerte o al revés. No creo en eso. Ahora, cuando decís esto, si vos tirás de la misma forma siempre va a entrar las condiciones que tiene un jugador ya de la altura o del talento o lo que llames, hay un gran monstruo a vencer que son los sentimientos, digo, en el sentido de los miedos, las inseguridades, la cabecita como trabaja bien o mal en momentos cúlmines. ¿Cómo laburaste vos todo lo que tiene que ver con las emociones, básicamente? Bueno, pero eso va en contra de la suerte, ¿no? Al final, si fuera suerte no tendrías miedo, porque total, cuando tirás la moneda para arriba te da nervios, pero no te da miedo si ya no te puedo hacer nada al respecto. No hice nada en particular para lidiar con todo eso, lo que el mismo deporte te va entrenando y te va llevando y te va filtrando también. A medida que vos vas pasando niveles, vas juntándote con gente que pasó ese nivel también y el nivel de mentalidades y el nivel de trabajo, talento, físico y demás va subiendo y vos vas subiendo con eso y el mismo deporte es tu propio entrenamiento y esa es la manera mejor de de ir desarrollando eso, de ir moldeando lo que vos vas a hacer como jugador. Hay un punto que es difícil y que es al principio en donde en donde el filtro todavía es muy nuevo, entonces vos estás jugando en minibasquet, estás jugando en infantiles y ninguno de esos chicos va a jugar al básquet, o sea, si haces la matemática te da, viste, ninguno de todo el país ninguno va a jugar, entonces esa gente hace cosas que no te van a llevar a donde vos querés ir, hace otro tipo de cosas porque son gente que tiene otra proyección, tiene otro techo, probablemente también tenga otro interés y otra cabeza y otro físico y otra capacidad técnica. Entonces hay un momento un poco antipático en el que vos tenés que separarte un poco de eso, tenés que alejarte un poco de eso y no es tan agradable y a no todo el mundo le sale bien porque es como que vos tenés que marcar una distancia y tenés que decir bueno, yo tengo que ir a dormir temprano porque ellos no se van a ir a dormir temprano porque tengo que comer bien o tengo que entrenar o tengo que hacer pesas o tengo que quedarme a tirar y viste que te pensabas que hay como una cosa un poco antipática de separarte del resto, yo no soy como ustedes, es feo, te lo estoy diciendo ahora y me siento incómodo diciéndotelo pero es así y después va pasando y incluso en ese momento genera esta cosa antipática y por ahí después los encontrás 20 años después y te hacen un abrazo y te hacen comentar como diciendo ¿te acordás cuando vos te ibas a tirar y yo me iba me iba de joda a tal boliche no sé qué y yo me reía de vos mirá y bueno o sea no siento placer porque o sea me lo está diciendo con buena onda pero en ese momento viste yo mi mecanismo de defensa decía bueno reíte vos ahora yo me voy a reír después ahora no me río no es que no es que le digo vos te reíste de mí pero sí que hay una cosa un poco de eso que son sacrificios son decisiones difíciles de tomar en ese momento y sobre todo con que digo ahora con la edad y la trayectoria que tenés lo podés ver distinto en ese momento no tenías ningún laurel todavía no habías conquistado nada y son decisiones por un futuro que uno cree que va a ser mejor y que además no hay ningún argumento o sea vos tenés 13 años y decís yo voy a ser profesional voy a jugar en la NBA me tengo que ir a dormir temprano claro viste es ridículo pero viste es ridículo no tenés ningún no tenés realmente ningún argumento para decir lo que nosotros pensábamos con esa edad yo decía voy a jugar en la NBA voy a ganar mucha plata voy a jugar en Europa voy a jugar en la selección y bueno el otro día estaba leyendo una persona que hablaba mucho que escribe mucho de deporte de todo este tipo de cosas de mentalidad es un psicólogo y hablaba de las cuatro etapas y decía que la primera etapa es la risa la burla la gente se te ríe ah ahí está el NBA ahí está ahí está no sé qué se te ríe como diciendo este qué ridículo se fue a tirar o se fue a dormir nosotros estamos todos en el boliche después después vos pasás esa etapa y la gente empieza a ver que vos pasás esa etapa y viene la segunda etapa que es ese enojo esa gente es este se queda a tirar todos los días y nos hace quedar a nosotros como vagos nos está arruinando es un tarado no sé qué no sé cuánto es como un enojo como diciendo no solo que no vaya a la NBA sino que está mal lo que está haciendo no lo hagas y después viene la tercera etapa cuando vos la superás que es el miedo que la gente dice no está tan loco parece que parece que que está encaminado lo que está haciendo no está tan mal y ¿cómo corno lo hago yo ahora? ¿cómo? porque es más difícil porque tengo que ir a dormir pero me gusta el boliche tengo que ir a tirar me gusta y finalmente viene la cuarta y última etapa que es la admiración que no solo que no estaba loco no solo que no estaba equivocado no solo que es difícil sino que yo no lo puedo hacer y lo admiro no estoy hablando de mí estoy hablando de otra persona que hace este análisis en general pero pasa un poco eso pasa un poco eso y vos vas pasando al principio después cada vez menos pero al principio pasa mucho eso esas cuatro pasa con tus compañeros pasa con tu entorno pasa con tus entrenadores pasa con tus rivales con los árbitros y después vas pasando y se va filtrando y te va pasando cada vez menos hasta que llegas a un lugar en donde eso claramente no pasa cuando empezás bueno obviamente lográs jugar profesionalmente vas a Europa y finalmente llegás a la NBA ¿te recordás que sentiste la primera vez que tuviste la certeza que ibas a jugar en la NBA? sí me acuerdo parecía que no iba a llegar porque teníamos un problema contractual y finalmente se destraba la situación me llaman me acuerdo que me llaman de Houston y me empiezan a hablar y estamos hablando durante un rato y me doy cuenta que los tipos me estaban intentando convencer y en un momento le digo escúchame le digo ya está ya está le digo no me tenés que convencer ya está bueno bueno me dice listo entonces qué sé yo vamos a hablar con tu agente hablan con mi agente y mi agente me llama y me dice ya está está arreglado bueno le digo le voy a contar a mi papá pero o sea decime 100% que está arreglado o sea no me vas a decirle que voy a la NBA y después que era mentira porque bueno me dice espera entonces me voy a cambiar de pre-invierno me voy cambiando a la casa de mi viejo y estaba en la puerta esperando que me llamara para decirme dale ya está confirmado no me llamaba estaba congelado afuera esperando y finalmente me llamó y le fui a contar y nada fue un momento mi viejo es probablemente o seguramente mi fan número uno me siguió toda la carrera todos los partidos además jugaba al básquet lo vive es decir qué te dijo tu papá que él venía de ser jugador de básquet y su hijo llegaba a la NBA cuando le dijiste qué te dijo no ni me acuerdo pero fue un momento muy emotivo quizás el más emotivo probablemente los más emotivos que tuve en mi carrera son con él probablemente y ese fue uno de ellos y me fui a jugar y él vino al primer partido jugando contra los ángeles y fue una risa porque pasó de todo ese partido de los ángeles en la meca de Hollywood pasó de todo yo estaba o sea que me moría de los nervios tenía una pelota de béisbol adentro de angustia y me estaba imaginando un debut épico épico que iba a salir en todos lados que todos iban a hablar de mí y llega mi viejo qué sé yo y me estoy entrando en calor y empieza a pasar todo lo famoso de Hollywood ¿qué es esto? ¿quién te acordás? ¿viste? bueno dice un minuto vamos al hall estamos hablando el entrenador está dibujando y de repente hace así y pasa por el medio literalmente por el medio Jack Nicholson dice chicos bueno no sé qué no sé qué pasó bueno se sentó ahí estaba más cerca que yo yo estaba allá estaba ahí bueno se sentó que es la silla de él de toda la vida un desastre de los 40 puntos que quería hacer hice 0 puntos 3 rebotes jugué re mal gané todo mal jugué re mal y dije yo va a estar dificilísimo esto va a estar dificilísimo no voy a meter nunca un punto en mi vida acá y ganamos en el último segundo qué sé yo me subo al avión para ir a Utah jugábamos en Utah agarro la estadística que no había mucho que mirar era 0, 0, 0 3 rebotes 0 puntos 3 rebotes y aparece Jaume que era mi compañero mira la estadística señala con el dedo de mi línea me ganaste lo miro así me dice yo en mi debut 0 puntos 1 rebote me pareció una genialidad porque es un monstruo el tipo después hizo todo lo que hizo me pareció como te dejó a vos me pareció una genialidad de su parte dije bueno listo a partir de ahí a mejores amigos qué sé yo peor que esto no puede ser así que seguimos para adelante pero el primer día pasó de todo el primer partido jugaste en varios equipos y a su vez te creo que va a ser una pregunta incómoda a su vez en la selección ibas logrando un montón de cosas y ya tus años iban transcurriendo hacía mucho ya fuera de la Argentina debe ser muy loco representar a un país cuando ya te vas alejando mucho de ese país en costumbres en visiones en desarraigo si tenés razón es difícil pero es difícil fue difícil muchas veces fue muy difícil pero había un grupo de gente que vivía lo mismo entonces se creaba como una especie de micromundo pero la pasábamos mal a veces y la pasaban muy bien otras pero a nivel organizativo sufrimos mucho todo eso de hecho bueno se han plantado muchas veces contra eso nos hemos planteado muchas veces yo fui muy activo al respecto muy activo muchísimas veces y bueno hoy no hoy no soy activo hoy me alejé y me fui por otro lado pero en su momento fui muy activo yo tengo una forma de pensar que pienso que o sea ir a criticar algo sin alternativa sin una opción sin cómo solucionarlo no es nada es tirar basura arriba de la mesa o sea esto está mal ok que está bien el vaso este no va acá ¿dónde va? si vos me decís que no va acá está genial pero si no tenés una alternativa mejor no tenés nada no digas nada y yo durante mucho tiempo tuve una alternativa o tuvimos una alternativa sabíamos queríamos estábamos involucrados y mientras yo estuve en ese lugar donde decía yo quiero involucrarnos yo quiero hacer cosas tengo una alternativa creo que esto es mejor creo que este vaso no va acá y que va acá y estoy convencido de que va acá y yo estoy dispuesto a ponerlo acá y mientras estaba eso fui vocal y me involucré y me mojé y dije las cosas que pensé que tenía que decir ¿qué es lo que más te jodía? me jodía me jode mucho mucho la corrupción y me jode mucho la falta de profesionalismo esas son las dos cosas que más me molestaban la falta de profesionalismo se puede notar o vos lo podés notar porque te baja y te genera problemas ¿la corrupción la notabas? en un momento fue evidente en un momento no lo fue tanto pero en un momento fue evidente que fue en el momento donde lanzamos la voz lanzamos la voz y después bueno nosotros no somos ni fiscales ni policía ni abogados después no sé cómo siguió la cosa que eso es un poco lo que te decía antes en ese momento yo creía en ese proyecto creía en hacer las cosas de una manera en particular el tiempo diferentes cosas la pandemia Italia me fui me hizo alejarme y hoy no tengo ese interés no tengo esas ganas de involucrarme no tengo proyecto alternativo no tengo tiempo ni interés en meterme a analizar lo que está pasando por qué está pasando y cómo solucionarlo entonces no critico más no critico más porque si no sería hacer lo mismo que criticaba antes traer problemas sin traer soluciones entonces los dejo trabajar les deseo lo mejor porque tengo un cariño muy grande por la selección desde la dejanía pero digo con melancolía con tristeza con angustia que también fue algo inédito que un grupo de jugadores se reuniera se uniera separara frente a quienes los dirigen alzaran la voz y lograran un cambio digamos sí, fue un grupo inédito pero también fue una situación inédita en donde los jugadores estábamos en un lugar muy dispar con respecto a lo que es lo normal en cuanto a jerarquía en cuanto a donde los jugadores tienen que estar se dio eso éramos nosotros realmente éramos nosotros no podía ser otro teníamos que ser nosotros se dio así es una situación que no sé si se va a volver a repetir pero se dio así y tenía que ser así ¿cómo se logra algo imposible que es ganarle a Estados Unidos? en el sentido de hoy visto en el tiempo no se logra porque no es imposible es la primera manera en la que se logra y eso es lo primero en creer es imposible vos conseguir algo que no crees que lo podés hacer por ahí vos los ves a estos jugadores a Lebrón a Kobe en su momento le hacen una entrevista y dice ¿quién es el mejor jugador del mundo? yo o ¿quién es el mejor jugador del mundo? después de mí viene te dicen y la gente dice ¡qué arrogante! es imposible este tipo de gente que haga las cosas que consiguieron si piensan que no son los mejores es imposible o primero tenés que creértelo ellos se creen que son los mejores mucho antes de ser los mejores de la misma manera que yo me creía que iban a jugar en la NBA muchísimo antes que iban a jugar en la NBA ellos se creen que son los mejores mucho antes que ser los mejores y están convencidos no hay forma de sacarle de la cabeza que son los mejores y después dejan de ser los mejores y siguen pensando que son los mejores y eso les permite conseguir cosas que otra gente no lo puede conseguir porque no lo sienten no sienten que son los mejores entonces ¿cómo lográs ganar a Estados Unidos? ¿cómo lográs ganar una medalla de oro? lo primero que tenés es que estar convencido de que no es imposible de que es real no solo que no es imposible sino que lo vas a hacer porque si no pensás que lo podés hacer no tenés ninguna posibilidad contame alguna anécdota pequeña historia algo de ese partido que la primera vez que le ganamos en Indianapolis la gente nos acuerda mucho primero porque pasó un millón de años está bien que nos acuerden algunas veces me dicen este ni sabe y qué quiere que sepa tiene 5 años déjalo déjalo que no sepa de la misma manera que nosotros no sabemos lo que pasó en el 78 ahora lo sabemos pero cuando éramos chicos nos decían ¿qué? pero no sé qué y vos les decías aquí soy yo déjame tranquilo bueno pasó hace mil años ¿no? por eso la gente no se acuerda y está bien que se olviden pero cuando jugábamos ese partido nosotros veníamos jugando espectacular la habíamos ganado todos y era por el grupo no era eliminación no era nada era por el grupo pero Serbia que era el mejor equipo que después salió campeón que no se llamaba Serbia en ese momento que era es decir era Serbia y Montenegro creo bueno no importa es relevante si me equivoqué disculpadme había perdido dos partidos había perdido contra Puerto Rico y había perdido contra España y había quedado cuarto tercero y eso significaba que si vos perdías ese partido quedabas segundo y jugabas en el cuarto de final contra el segundo mejor equipo de torno después de Estados Unidos entonces era un partido tremendamente importante para nosotros y cuando se empiezan a dar los resultados claro se veía que nosotros quedábamos el último partido contra Estados Unidos y íbamos derecho a chocar contra Serbia entonces algunos dentro del equipo ya han empezado que cagada haber jugado tan bien para viste pero otros empezaban como diciendo ¿qué estás diciendo? o sea ¿qué te pasa? ¿ya perdimos? si no empezó el partido y fue como raro porque viste no se le podía ganar a Estados Unidos entonces ¿cómo? o sea ¿estás pensando que le vas a ganar? ¿le vamos a ir a ganar? y otro otro comentario parecido ya había como un como un ambiente en donde se empezaban a ver esos comentarios viste raros que no eran raros visto en retrospectiva no eran nada raros pero en ese momento como que llamaban la atención esos comentarios fatalistas como diciendo que lástima ha llegado hasta acá para perder fueron desapareciendo cada vez menos cada vez menos y vamos a la reunión del partido a la mañana y siempre cuando jugabas contra Estados Unidos había algún chiste había viste por ejemplo decía bueno no sé Escola defiende a Tim Duncan viste hacía como un chiste como diciendo te va a matar como que no como que no va esos dos nombres en la misma oración no va entonces siempre había esos chistes internos en el era como una reunión distendida porque ibas a perder pero empieza la reunión y no sé qué dijo estaba Tolcachiel que era el asistente estaba Manano que era el entrenador vamos a ver cuando Reggie Miller sale de la cortina y alguno hizo como una pequeña mueca y los demás derecho mirando para adelante los miramos así segundo comentario parecido ninguna silencio total empezamos a mirar el partido estamos yendo a ganar o sea estamos jugando igual a igual después vamos a perder o ganar como podemos perder o ganar como cualquiera y ahí fue o sea a partir de ese momento nosotros estábamos convencidos de que le podíamos ganar y le ganamos le ganamos muy bien además no solo que le ganamos como le ganamos en un momento íbamos ganando por 20 ¿existe el miedo a ganar? existe el miedo a ganar existe el miedo a ganar de hecho ese torneo nos pasa según mi opinión nos pasa de que nos encontramos con el partido 8 puntos arriba a 2 minutos de ser campeón del mundo y nos agarró esa esa cosa que te congela que después 2 años después nos pasa exactamente lo opuesto estamos perdiendo por 13 contra Grecia y y no había forma que perdiéramos ese partido empezamos a jugar a jugar a jugar y vos podías ver en la cara a ellos que se congelaron que no y empezamos a recuperar 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 le ganamos ese partido después fuimos a jugar contra Estados Unidos o sea ahí no teníamos ninguna duda o sea fuimos totalmente convencidos que ibas a ganar y el partido de Italia si bien fue parejo no lo perdíamos ese partido ¿hay una anécdota de que estaban tan nerviosos que salen a correr? no sé Oni y no sé quién más ellos yo estaba durmiendo ellos dicen que salen a correr yo no los vi le creo no le crees sí o sea ninguno que lo conoce a Chapo dijo qué pavada está diciendo no vos saliste a correr y puede ser puede ser ¿qué se siente cuando tenés una medalla de oro algo impensado no sé cuando eras pibes que no entraba en ninguna cabeza ponerle y después saber tener la certeza de que eso ya es historia ¿no? en el momento yo estoy no me acuerdo muy bien que sentí en el momento pero estoy convencido de que no tenía mucha idea de qué era no sé si era muy consciente de lo que había pasado y con el correr del tiempo obviamente lo fui mucho más pero en ese momento no sé yo si realmente entendía no sé es una pregunta incómoda ¿cómo se hace para seguir después de lo que para muchos puede ser el pico de de alguien digamos no para mí no es incómoda la pregunta y para mí fue muy natural siempre siempre fue así para mí siempre mañana ¿qué pasa mañana? lo que pasó ayer jugaste bien jugaste mal ok mañana ¿qué viene ahora? a ver ¿a dónde? no sé llegaste a la selección ok ¿podés ser titular? ok ¿podés ser el mejor jugador del torneo? ¿podés ir a jugar a Europa? ¿podés decir ¿qué viene? ¿qué viene? una vez que conseguía algo ¿qué viene después? ¿qué viene después? ¿qué viene después? siempre fue así y tuve un entrenador que esto lo manejaba a la perfección que era Duzko Ivanovic tenía otras cosas que era muy difícil era muy exigente pero yo le tengo mucho cariño y a mí me ayudó de muchas maneras diferentes y eso empezó con él esta cosa de lo siguiente pasar página pasar página lo bueno humano pasar página y después llega a la NBA en donde eso es o sea son espectacular para eso los tipos todo lo que ellos hablan cuando vos vas a Europa los eslogan los dichos son hay que dejar la vida hoy morimos en la cancha hay ganar o perder hoy no podemos perder si perdemos nos matan todo viste fatalista muy argento también muy argentino nosotros venimos venimos de ahí muy latino nosotros venimos exactamente de ahí sin embargo cuando vos llegas a Estados Unidos es pound the rock golpear la piedra golpear la piedra un día se rompe pero no es ese son los 10.000 martillados que le diste antes punch the clock viste fichar tarjeta pum todos los días todos los días sumá sumá win the day one minute one dollar so what llegamos a uno de los clubes que llegué todos decían so what so what que significa como que me importa entonces jugaste bien que me importa jugaste mal que me importa jugaste increíble saliste campeón que me importa te echaron que me importa mañana what can you do for me today te dicen siempre ahí en Estados Unidos qué puedes hacer por mí hoy ayer no y eso a nivel emocional puede que me haya restado un poco porque dos días después de la medalla yo estaba en la montaña haciendo pretemporada y pasó un poco de largo pero a nivel a nivel deportista o sea me ayudó mucho me ayudó mucho para mí fue fundamental el hecho de poder ir a lo siguiente a lo siguiente ok salimos campeones olímpicos vamos a conseguir la próxima cuándo es la próxima eso de de doblar la apuesta de darle una vuelta de tuerca más como deportista como jugador de basque me ayudó mucho después a nivel emocional y por ahí alguna cosa la podría haber disfrutado un poco más pero no me arrepiento ni un poco no me arrepiento estoy contento por qué eso podría haber disfrutado un poco más porque sentís que no disfrutar algo un poco más te genera eso lo hablábamos antes es el hecho de llegar a un lugar te relaja leer cosas buenas te hace ese sentido de haber conseguido algo de haber logrado algo esa sensación de haber llegado esa sensación de estar en lo máximo de cómo sigo de acá para adelante y eso a nivel competencia de alto rendimiento son todos minuses son todos te juegan en contra no son cosas que uno quiere tener uno quiere tener el hambre el objetivo el poder llegar a eso lo que algunos llaman la zanahoria ¿qué es lo que voy a tratar qué es lo que voy a perseguir mañana cuál es mi objetivo hay miles de objetivos puede ser un objetivo deportivo puede ser plata puede ser un rol puede ser jugar en una liga puede ser mil cosas diferentes pero eso que te lleva que te empuja a dar una vuelta a tuerca más entonces según mi opinión según mi forma de ver el disfrutarlo más va un poco un poco del lado de la complacencia de relajarte que es un poco enemigo de conseguir lo máximo posible llegar al al techo máximo posible tuyo ¿para un deportista de más droga la adrenalina de la incomodidad de la que hablabas o ¿qué sigue? y yo no sé para todo el mundo para mí la incomodidad esa me generaba una adrenalina que es lo que más extraño en mi vida ¿para qué te voy a mentir? empecé la frase pensando que vos te la iba a dibujar y después dije ya te la digo te la digo como es ¿estrañas mucho? extraño un poco sí pero el problema es con qué la reemplazamos ¿no? no sé no sé si se reemplaza no sé si se reemplaza bueno un poco mi pregunta que te decía la incomodidad estoy mal estoy psicólogo no es que no la paso mal estoy contento estoy re contento en mi vida tengo otros desafíos pero jugar al vasque no es lo mismo hago un montón de cosas y es como sí te gusta esto sí me gusta pero lo otro era como viste te brillan los ojos de otra manera hay un tipo de entusiasmo diferente después voy a volver sobre el tema pero antes quería preguntarte sobre algo que nombrás al principio de las nuevas generaciones los pibes y demás cierto que cuando vos estabas en la elite en la NBA te llevabas pibes de acá le pagabas decís vení vos sos promesa vení a vivir conmigo vivís con mi familia vamos a entrenar te muestro cómo es esto no a vivir venían una semana una semana pero es algo que se hace mucho en Estados Unidos en la Argentina no se hace tanto es algo que se hace mucho en Estados Unidos y me gustaba hacerlo porque es una oportunidad de ver el mundo del vasque desde otro lugar totalmente diferente que solamente la gente que está en la NBA lo puede hacer y también creía que era un poco la manera de pasar la aposta de poder ayudar a crecer desde abajo un poco a pasar el testimonio a que la rueda siga girando ¿quiénes fueron por ejemplo? vino Marcos estuvo Aulete en Estados Unidos pero no vino conmigo fue nos llevó Brooklyn estuvo estuvo Cafaro acá en Argentina estuvo Facu nos juntamos algunas veces nos juntamos tres o cuatro a entrenar buscábamos un lugar y nos juntábamos algunas veces en Buenos Aires otra vez nos juntamos en Nueva York diferentes lugares es una cosa bastante común en Estados Unidos eso ¿cómo haces? vos sos un tipo que tenés los laureles que tenés la experiencia que tenés la expertise que podés derivar conocimiento a un pibe que empieza y también te habrá pasado a vos cuando eras pibe en el sentido de la propia experiencia que te pueden decir lo que te digan pero si no lo pasaste no lo terminás de entender ¿cómo haces con respecto a eso decirle a alguien que recién empieza es tengo todo esto para contarte pero si no lo pasaste es difícil que lo entiendas digamos a veces me río porque porque cuando se lo digo les veo la cara viste terminan como un perro dejían la cara así como diciendo ¿qué estás diciendo? vos les decís todas estas cosas y claro la misma cara que le poníamos nosotros a los tipos que nos venían a hablar no tenés que hacer esto tenés que hacer lo otro después sacaba disfrutalo y si esto no se acaba nunca ¿qué estás diciendo? vos sos viejo pero yo tengo 30 años por adelante teníamos esa arrogancia que es la misma que tienen los chicos ahora y lo entiendo pero así todo entiendo también lo que intentaban hacer esa gente conmigo y entiendo que es lo que tenemos que intentar hacer porque no vas a poder conseguir impactar a todos y no vas a poder conseguir impactar en todo pero algo podés llegar a dejar y la idea es esa la idea es de conseguir versiones mejores cómo ellos pueden no hacer algunos de los errores que hicimos nosotros cómo ellos pueden empezar su camino más adelantado cómo nosotros podemos hacer que esto sea una evolución constante que los chicos entiendan que empiecen a comer bien antes que empiecen a entrenar pesas antes que empiecen a tener diferentes cosas que nosotros hicimos tarde por falta de conocimiento por falta de recursos cómo nosotros podemos hacer que ellos no tengan esa problemática es muy importante eso es muy importante y hay que conseguirlo a pesar de que vos sabés claramente que no están escuchando lo que vos le estás diciendo o por lo menos no están escuchando todo lo que vos le estás diciendo y que van a interpretar van a asimilar solamente poquitas cosas después con el tiempo van a ir agarrando más porque le van a ir pasando cosas que vos le vas a ir diciendo y van a decir esto me lo dijo y ahí empieza a tener sentido que es lo mismo que nos pasó a nosotros que yo me iba acordando de cosas que me habían dicho ya está ya estaba no lo vi nunca más pero tenía ganas de llamarlo y decirle ¿estás acordado de esto que me dijiste? tenías razón y ellos después ya les va cayendo la ficha entonces hay que intentarlo a pesar de que a veces es difícil y cada tanto encontrás a uno que escucha y ya vale la pena no importa que haya 100 que no escucharan cuando encontrás a uno que escucha vale la pena porque podés ayudarlo y eso te da mucha satisfacción a mí personalmente me da mucha satisfacción hablando de satisfacción tuviste la de ganar medallas ganar títulos luego los profesionales de jugar en equipo son ligas que querías ¿qué satisfacción te da ser abanderado de tu delegación olímpica de tu país? es probablemente o sea para mí es sin duda pero probablemente para todo el mundo es el logro más importante que uno puede tener porque es quizás el único logro individual que realmente me impactó mucho me chocó mucho porque no es no solo es no es deporte es mucho más que deporte es un evento histórico cultural y no es basque son todos los deportes entre los ojos del mundo y vos estás adelante de todos los deportistas de todo tu país y bueno para mí es lo máximo que uno puede puede conseguir es muy emocionante y muy loco porque estás ahí todo nervioso con la bandera esperando entrar y viene qué sé yo viene por orden alfabético no sé Argelia Argentina hace tres pasos Afganistán ya está se acabó eran seis segundos de gloria y después tenés que caminar cincuenta mil kilómetros y esperar cuatro horas pero es un momento muy emocionante y es para mí el highlight de mi carrera es el punto más alto que yo o sea es el punto más alto que un deportista puede llegar y obviamente el punto más alto de mi carrera ¿es guardado algo de eso? no sé la ropa una foto la ropa tendría que estar tiene que estar en casa no la foto la foto mi cuñado me hizo una especie de collage lo tengo ahí y no tengo no soy de guardar muchas cosas ¿tienes algo así preciado? que no sea por ahí tuyo sea de otro tengo todas las cosas guardadas pero las tengo guardadas para mí tengo camisetas tengo las camisetas de la selección tengo las camisetas que jugué tengo camisetas de otra gente y bueno los trofeos que gané los tengo ¿cuál tienes una que quieras mucho? de otro me gusta mucho la camiseta de Houston la primera me gusta mucho las camisetas de selección todas me gusta ponerlas todas juntas como una especie de storytelling no lo ve nadie eso pero las tengo todas ordenadas en orden cronológico me gustan las camisetas de la NBA porque está muy bueno es muy gráfico se nota en la camiseta la diferencia que hay entre la NBA y el resto del mundo es tremendo vos venís con la camiseta de la selección con la camiseta de Europa y aparece la NBA y no sé cómo hacen las camisetas brillan están bordadas no sé cómo hacen las camisetas pero es muy visual entonces me gusta tenerlas ahí y bueno después tengo las cosas que ven ahí pero no voy los miro no soy muy de mirar para atrás yo siempre decía cuando te comentaba esta forma de encarar la profesión que tenía de que pasaba página de que iba para adelante siempre decía cuando me retire me pongo a mirar y cuando me retire no no mire nada lograste por ahí contra muchos pronósticos extender mucho la carrera hasta los 42 hasta los 42 eso me imagino que tuvo que tener vos también un sacrificio de cómo lograr que ese físico responda a los niveles que vos jugabas me imagino y también contradiciendo o a médicos o a la historia o a muchos jugadores que no han llegado a ese nivel sí y llegó a un punto que no compensaba cuando me preguntan si extraño jugar yo le contesto que no que no extraño jugar lo que extraño es jugar bien jugar sigo jugando eso no lo extraño cuando voy a la cancha y me tropiezo y no le pego al aro eso no me gusta tanto cuando jugaba bien me gustaba y llegó un momento al final de mi carrera que jugar bien era demasiado esfuerzo demasiado esfuerzo era un esfuerzo ya no sostenible en el tiempo y bueno entendí eso entendí que que ya estaba que no que no quería no quería jugar que no que no era capaz de hacer lo que tenía que hacer para jugar bien al nivel que a mí me gustaba y y y que como iba a jugar no quería hacerlo ¿qué hiciste lo primero que hacés después del último partido? después después del último partido fue en Japón el día de la pandemia me fui me agarré el teléfono y me fui había como una especie de parque al fondo fueron unos Juegos Olímpicos muy raros porque por el tema de todo el tema de COVID estaba este parque me fui a ese parque y me quedé ahí mirando el teléfono porque no lo había mirado no lo había mirado y me quedé mirando el teléfono un rato largo porque tenía bastantes mensajes y después me junté con los chicos que estaban que estaban cerca de ahí tomando algo y estuvimos tomando algo y al ratito me volví a ir y me fui al comedor comí algo y y me quedé un poco mirando el teléfono mirando los mensajes que había recibido y demás contestando mensajes me fui a dormir y al otro día me fui al gimnasio me fui a hacer un plan de hipertrofia que para el basque va muy mal pero dije bueno ok acá definitivamente dejé de jugar estoy haciendo hipertrofia me imagino que ahí se abren un montón de proyectos que la pregunta de todo de deportista que hago después de mi deporte digamos de jugar profesionalmente lo que me gusta ¿cuáles fueron las posibilidades y qué finalmente decidiste? y ahí entré en una etapa un poco rara en donde no en donde no sabía muy bien qué hacer y yo justo antes el último año que fue el año de la pandemia que la pasé re mal jugando en la pandemia fue horrible no me gustó nada empecé a hacer cosas y me junté con un ex compañero mío que no jugó que no terminó jugando se hizo empresario y empezamos a hacer cosas juntos y creamos una empresa que mientras no jugábamos donde fue al principio de la pandemia se suspendió todo y después volvimos a jugar pero volvíamos y nos íbamos y empezamos a trabajar en esta empresa que se llama Forte Ventures en donde hacíamos diferentes inversiones y advisors de diferentes compañías casi todas relacionadas con tecnología y deporte y pensé que iba a ir por ese lado y después tuvimos la oportunidad de armar otra compañía que salió de ese primer proyecto que estuvo trabajando con NFTs blockchain metaverso y demás ¿cómo se llama las compañías de NFT y la de blockchain? la de NFT y blockchain es la misma se llama Stadio Plus y la otra se llama Forte Ventures que es la nuestra y al principio la idea era empezar a trabajar ahí y de hecho estuve durante un tiempo trabajando ahí con un rol medianamente activo supuestamente iba a ser progresivo pero después me apareció la oportunidad de trabajar en el último club donde había jugado y me gustó me gustó y me fui para ese lado antes de ir a eso quería preguntarte porque también invertiste en lo que tiene que ver con blockchain pero a nivel inmobiliario si ahora nos asociamos con una compañía que se llama Rental que tiene una manera de invertir en real estate con tecnología blockchain y con criptoassets y demás con tokens y me gustó mucho el proyecto el fundador nosotros somos los ocho cofundadores entramos después late founder no cofundadores perdón y era jugador de básquet es español la compañía es española y tengo un rol de embajador y nos asociamos ahora hace un mes y estamos empezando a trabajar y estamos muy contentos con esa empresa mi rol dentro de la empresa es secundario porque tengo este otro trabajo en donde trabajo activamente donde tengo un rol ejecutivo pero intento darle el mayor tiempo posible porque realmente me gusta me entretiene mucho eso te iba a preguntar me gusta mucho tu interés por la tecnología por la algo que el mundo se está preguntando si realmente qué va a pasar me interesa mucho todo lo que es la tecnología blockchain todo lo que es todo lo que es la criptomoneda todo lo que es el metaverso a pesar de que no lo consumo no es que estoy con él pero me interesa mucho todo eso cómo está evolucionando cómo se está moviendo me gusta mucho todo lo que es programación a pesar de que no lo sé hacer sé hacer muy poquito muy amateur pero me encanta me encantaría aprender intento involucrarme lo más que puedo porque me divierte pero bueno no soy especialista no soy especialista mi rol no es más activo porque no tengo los conocimientos como para poder aportar desde ese lugar mi rol es más de embajador y más de acompañar pero uno con lo otro ¿pensás que la tecnología puede ayudar en el juego? pienso estoy totalmente convencido que la tecnología puede ayudar en el juego no solo que puede sino que debe ayudar en el juego de hecho cuando empezó este proyecto que empecé en Paracanestro Varese identificamos los puntos fuertes las debilidades y la oportunidad y una de las oportunidades que identificamos es esa la falta porque es un entorno que es bastante retrógrada le cuesta mucho evolucionar le cuesta mucho progresar no a la NBA pero si al básquet europeo si al básquet fiba si al básquet argentino el básquet sudamericano le cuesta muchísimo y la tecnología te está dando hay a mi forma de ver a nivel deportivo después a nivel a nivel corporativo hay más cosas ¿no? pero a nivel deportivo hay tres áreas que son donde más donde nosotros creemos que más oportunidad hay de sacar ventaja y de hacer crecer el proyecto uno es Sport Science lo cual es difícil porque es caro pero hay toda una parte que no es tan cara vos podés usar trabajos de otras personas y hay alternativas aceptables como para nuestra realidad como para poder involucrar e incorporar tecnología a un cierto nivel y que te da una ventaja increíble ¿no? porque la comparación entre el ojo humano y el ojo tecnológico es brutal o sea lo que vos podés llegar a hacer y analizar no tiene ni comparación Sport Science es un área donde donde hay muchísimo margen de mejora y donde hay oportunidad Sports Analytics todo lo que es estudio analítico del juego la numerología todo eso está muy subdesarrollado en Europa tremendamente desarrollado en Estados Unidos pero dentro de Estados Unidos mismo dentro de la NBA hay diferentes niveles hay equipos que son tremendamente analíticos y hay equipos que no conocemos a Larry Murray con su Murray Ball ahora está en Filadelfia él fue el general manager mío en Houston pero hay como todavía ellos mismos están todavía está esa oportunidad todavía está ese nicho vos podés sacar ventaja con eso porque no está impuesto completamente en Europa está casi virgen entonces es una gran oportunidad para incorporar todo lo que es Sports Analytics que por contra del Sports Science no es tan caro se pueden hacer cosas se pueden hacer muchas más cosas y la tercera oportunidad es el Player Development en Europa está muy por detrás de lo que es Estados Unidos y está relacionado con nosotros dos si vos podés ligarlo a Sports Science y Sports Analytics podés lograr que tus jugadores físicamente rindan mejor que se lesionen menos que sus carreras sean más largas y analíticamente podés conseguir que ellos puedan jugar de una manera eficiente a un nivel superior al resto de la liga y sacar ventaja ¿por qué decidís vivir en Italia? tenés cuatro hijos una familia me imagino que eso también se abrió una pregunta ahí hacia dónde iban qué hacían porque vos sos alguien que recorrieste el mundo con tu familia digamos por todos los equipos que tuviste pero decidís invertir en un club italiano en el que jugaste y ser el CEO y llevar adelante un proyecto ¿no? yo tenía muchísimas muchísimas siempre incluso cuando estaba jugando siempre estaba pensando en cómo armaría un equipo siempre estaba pensando en cómo podía yo proyectar una idea cómo sería mi equipo cómo sería mi franquicia cómo serían mis entrenadores mis entrenamientos siempre estaba lo escribía cambiaba tenía una idea bastante clara de lo que quería hacer y de hecho todo ese proyecto nació para la selección la idea mía era poder hacer ese proyecto en la selección argentina después pasaron cosas muchas pasó esto de que la gente con la que está ahora nosotros no tenemos la misma manera de ver el deporte no coincidimos tampoco a casi ningún nivel yo no estoy cómodo con ellos y ellos no están cómodos conmigo entonces un poco como al ganar ellos legítimamente automáticamente me hizo alejarme eso me hizo ponerme lejos ellos no querían que yo esté ahí yo no quería estar ahí y la realidad es que yo lo que te decía antes ellos ganaron y ahora tienen que trabajar y tienen que hacer sus cosas no es momento para poner a complicar yo desde la distancia como fan los apoyo pero no quiero estar involucrado a partir de ese momento ¿qué hago? todo esto que escribí durante los últimos 5 años de mi vida y se dio esta oportunidad que me gustó porque lo que yo quería hacer era tan diferente a lo que se estaba haciendo que yo necesitaba tener una posición en donde realmente pudiera hacer cosas y eso fue lo primero que dije cuando me lo propusieron le dije yo me gustaría hacerlo pero lo que yo voy a hacer no es lo que vos venías haciendo va a ser muy distinto primero de todo ¿cómo te vas a sentir vos al respecto? te vas a sentir ofendido te vas a sentir vas a estar en contra y segundo yo quiero tener el poder necesario como para poder hacerlo porque realmente creo en esto no creo que esto se tiene que hacer a media máquina no creo que esto se tiene que hacer al 80% creo que esto se tiene que hacer de una manera a fondo y este club tenía todas esas cosas que para mí eran requerimientos que son difíciles de conseguir es difícil conseguir ese nivel de compromiso de un club para combos y además tenía un par de cosas que son valores que no se pueden conseguir que es la historia que no hay forma de conseguir la historia la tenés que hacer y el location que está en un lugar clave de Europa en donde está rodeado de un montón de oportunidades y todo eso me gustó a mi familia le gustó mucho la ciudad y decidimos ir para ese lado si cambiaran las condiciones ¿te gustaría alguna vez sacarte esa espina de probarlo en Argentina? yo siempre pienso que en algún momento voy a volver porque siento que es mi lugar siento que es mi casa pero también siento que estoy muy lejano a eso siento que siento que yo y el país un poco que nos alejamos este último tiempo la pandemia fue criminal en ese sentido y lo digo con mucha tristeza yo siempre desde que me fui yo al final era 98 de Argentina tenía 18 años viví más tiempo fuera bastante más que en Argentina y siempre siempre nunca estuve en tela de juicio que iba a volver me construí mi casa tengo un campo de fin de semana que me encanta siempre 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 el objetivo de nuestra familia era volver y bueno siento que hoy las cosas cambiaron que hoy la cosa está diferente y a nivel mío mi micromundo el basque la cab lo que yo quería hacer acá y a nivel país siento que la cosa que la cosa cambió y y que yo también cambié y que cambiamos para direcciones diferentes y me genera me genera mucha mucha tristeza no me gusta no no me gusta pero hoy me veo lejos de Argentina que eso te voy a preguntar que doloroso debe ser que habiendo representado al país siendo no esto llevando la bandera del país que te sientas lejos si me siento lejos y estoy seguro que lo que alguno que lo está escuchando se está ofendiendo y alguno se está poniendo igual de triste dice que que feo que esto sea así y a alguno no le importará claramente pero a mí me genera mucha tristeza pero no me siento solo ¿sigues con la idea de recorrer el mundo? yo lo recorrí un poco bueno pero vos piloteando sería ¿no? la idea nace de cualquier manera pero a mí me gustaría hacerlo yo piloteando ¿cómo sería? ¿cómo te lo imaginás? lo tengo armado no sería no sé un viaje de dos o tres meses y das toda la vuelta y pasas por podés hacerlo de mil maneras diferentes ¿qué había escribiste para pilotear? algunos chiquititos un monomotor porque otra cosa no puedo pilotear un monomotor un monomotor ¿y pensás que lo vas a hacer? y entré o sea se me pasó un momento que era cuando los chicos eran chicos y y se me pasó ese momento ahora necesito en el retiro retiro cuando ya sean viejos cuando ya se vayan pero pienso que lo voy a hacer tengo muchas ganas de hacerlo yo tenía mi objetivo mi objetivo mi idea era tomarme un año sabático para hacer esto para viajar por el mundo que no iba a ser un año sabático que era ¿viste? ¿viste que en Europa o en Estados Unidos el año va de agosto a junio entonces yo decía nos vamos a volver a Argentina lo que te estaba contando y va a quedar un año un medio año colgado ese medio año usarlo para tomarme este año sabático ¿no? que son 6-7 meses no sé cuántos son y hacer algo de este estilo después terminé agarrando este trabajo que que me que me ocupa 10 horas por día y el otro día mi mujer me decía che que lindo el año sabático que te tomaste porque pasó lo opuesto al año sabático después también me di cuenta de que de que las ideas a veces en papel suenan de una manera y que después no estoy yo para un año sabático ¿no? mi personalidad no o sea nos fuimos de vacaciones nos fuimos a Grecia y ya estaba incómodo ya estaba re incómodo ya en un momento era bueno ¿y ahora qué voy a hacer? habían pasado dos semanas y mi personalidad no da como para decir me voy y apago el mundo entonces seguramente lo tenga que adaptar porque descubrí que que en realidad no era que yo estaba ocupado porque jugaba al básquet era que no soy o sea el ocio te cuesta sí no va conmigo el tomarme una semana sí ¿no? tampoco soy un monstruo pero pero no 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 podrías tomar un monstruo sabático no lo podrías tengo una caja negra acá primero darte un regalo que es esto quiero que lo abras y lo veas muchas gracias de 0800 del Roach que hizo especialmente para vos uy qué buena onda un 4 me encanta que es el número que te caracteriza ¿no? es mi número ¿no lo pudiste usar una única vez? no más de una vez más de una vez en la selección empecé con el 9 lo vuelvo a poner hermoso muchas gracias mi primer torneo creo que fue con el 9 y después jugué con el 11 cuando ganamos la medalla la medalla de oro jugué con el 11 y después jugué con el 4 y después tengo cuatro fotos random a ver qué te provoca lo que vos quieras si tenés una historia con alguno la contás una opinión o lo que fuera que tiene que ver con cuatro jugadores este es el primero que lo voy a dejar acá hay Michael Jordan ¿no? es el héroe de todos nosotros de toda nuestra generación además además bueno el tipo era un monstruo tenía todo este carisma pero además entró justo en la bueno él no pero todo lo que él hizo fue justo cuando empezó a llegar acá a Argentina empezó el cable empezó y bueno la magia de la NBA claro empezó con la magia de la NBA nosotros cuando viajaba uno te traía los partidos del VHS ¿te acordás que tenían PAL y el TCC? entonces era uno capaz de lo voy a hacer uno no entonces nosotros nos venía era PAL nosotros teníamos que ir a la casa de mi abuela con mi viejo nos íbamos a la casa de mi abuela hola poníamos el partido y veíamos el partido y nos íbamos una cosa hoy viste totalmente ridícula y veíamos todos los partidos de la Riviera de Thomas de Magic Johnson pero venían dos años tarde un año tarde seis meses tarde este empezó a llegar empezó el cable la magia de la NBA primero después empezó a llegar el cable la primer final la de Portland y lo vimos todos ¿pudiste compartir algo alguna vez? me lo crucé él es el dueño de los Bobcats y me lo crucé en el pasillo y después me lo habré cruzado alguna vez más pero esa fue la primera vez ¿qué te pasó cuando lo viste? y traté de guardar la compostura no sé si lo habré logrado no sé de afuera pero estaba nervioso igual él no es viste Magic, Larry son de otra manera él no es de esa manera entonces no no es que él me saludó no cruzamos palabras nada no me trató mal para nada pero pero no tuvimos la oportunidad ¿qué es otro? Kobe es un monstruo yo tuve muy buenas experiencias con él siempre me trató re bien siempre jugamos muchos partidos en contra porque éramos siempre en la misma conferencia jugamos playoff jugamos con la selección la pasé muy mal cuando pasó lo de la ah decías que la pasaste jugando también la pasé mal jugando porque no ganaba siempre pero la pasé muy mal cuando pasó lo del helicóptero y yo le tenía mucho cariño no es tan querido por los rivales pero yo le tenía muchísimo cariño a mí me trató siempre muy bien y de lo moderno es lo más parecido a los otros dos que es una bestia además yo tuve la oportunidad de de vivirlo desde adentro a Kobe también pero a él más porque lo agarré desde Atenas ya estaba en el equipo todo hasta hasta final jugamos peleos contra él increíble increíble hace cosas que no que pensábamos que era imposible pensábamos que no se podían hacer todos los libros de fisioterapia de de sport performance tienen que ser reescritos por culpa de él y cuatro o cinco más y la última es esta lo lo primero que se me viene a la mente es un amigo eso es lo más importante para mí y después es para nosotros es todo es el es nuestra la punta de la flecha de la persona que que todo lo que logró todo y la manera en la que lo logró el haber podido ir a ver cuando retiraron la camiseta o lo del Hall of Fame te hace ver también como él logró impactar al mundo del basque desde otro lugar mucho más allá de sus puntos y sus rebotes y sus asistencias y eso tiene un mérito muy grande y y a la misma vez que él impactaba el mundo del basque impactó la vida de todos nosotros incluido la mía y y nos regaló una amistad increíble que que perdura hasta hoy y y que es lo más importante es lo más importante que a mí en particular me dio contame una una historia que lo pinta el tuya con el no sé si es jugando al basque o más de amistad o más de con Manu no se me ocurre contar ninguna historia en particular nosotros el primer torneo que jugábamos éramos compañeros de pieza después fuimos compañeros de pieza un montón de tiempo no se me ocurre quizás hay tantas que es difícil elegir pero no se me ocurre una en particular cuando hablábamos antes de de lograr cosas que en el mundo del basque argentino eran impensadas él llevó eso a la extrema potencia a un punto donde donde nosotros no teníamos ningún tipo de acceso no teníamos ningún tipo de finales de la NBA All Star Hall of Fame no no tenía ninguna lógica pensar en un argentino ahí y él consiguió romper esas barreras hubo otros también que hicieron cosas muy importantes muy muy importantes pero bueno él es él es el ahí la el emblema llegamos a la caja negra de tu vida cuál es de todo lo que hablamos cuál es no sé si la escena el momento que te convirtió en el Luis Escola que sos hoy no sé si hay una un hablás como deportista lo que vos quieras la 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 persona que me convirtió la es una persona ¿no? es mi mujer la persona que me convirtió en lo que lo que soy yo como persona es Pamela mi mujer fuimos a la escuela juntos empezamos a salir muy chicos y todavía estamos juntos y después mis hijos ¿no? claramente llevaron eso a un en vez de ser una persona pasó a ser una familia eh y y mis viejos esos son las personas que que me hicieron lo que soy hoy eh a nivel persona y bueno después a nivel básquet ya están es todo mucho más visible ya un poco la gente un poco más conoce cómo fue todo pero a nivel persona son ellos recién hablabas de 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 tu mujer quería preguntarte cómo se construye una historia a través de los años eh ¿no? porque hoy tenés que estar cómoda la incomodidad jajaja ahí también jajaja ah también todo todo el mundo lo sabe ¿no? es difícil a veces pero pero construimos una historia increíble que 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 para mí es es lo más importante mucho más que todas estas cosas que hablamos durante dos horas claramente son menos marquetineras ¿no? son menos le importan mucho menos a la gente pero a mí a nivel personal creamos una historia una familia que que es mucho más importante de cualquier otra cosa de la que hablamos en esta en esta hora Luis gracias por venir y la última pregunta es ¿qué te preguntarías? me preguntaría si si soy feliz eso me preguntaría muchas gracias ¿qué tal? ¿qué tal? hehehe